Yo creo que el último oficio del Fiscal General tiene un elemento positivo, que es que después de dos años de desidia inaceptable por parte de la Fiscalía General, es un primer pasito, es completamente insuficiente, no cubre para nada esa desidia que ha mostrado la Fiscalía General, pero tiene dos elementos positivos. Uno, que es que pide recabar información, pero sobre todo que recuerda que no se pueden archivar las investigaciones por parte de la Fiscalía sin escuchar a los familiares de las víctimas. Y mi recomendación ahí es a todos los familiares, en cualquier punto de España, es que escriban a las Fiscalías, aunque les hayan archivado en su momento el asunto, que escriban a las Fiscalías, que recuerden que hay un oficio del Fiscal General que dice que hay la obligación de escuchar a los familiares de las víctimas, que se declaren dispuestos a ir a declarar ante Fiscalía y a partir de ahí se verá si realmente hay una voluntad por parte de la Fiscalía General y de los fiscales concretos que tienen que investigar los temas de investigar, de buscar la verdad y de que se haga justicia, o si todo obedece a que la Fiscalía se ha podido, el Fiscal General se ha podido sentir más o menos presionado en un momento determinado y es un paripé. Yo cuando veo que la sociedad debate con tranquilidad sobre si hay que enviar o incrementar el armamento militar en 10.000 millones de aquí a 2030, pero no hay esos 10.000 millones para transformar las residencias, terminar con las macroresidencias en España, hay macroresidencias de 600 plazas, de 500. En 2030 va a haber más de 1.000 macroresidencias. Sé en el mundo en el que vivimos, sé que hay una guerra en marcha, pero de verdad que no es más prioritario que las 375.000 personas que viven en residencias de mayores en España tengan unos cuidados dignos los últimos años de su vida que incrementar el armamento, el gasto militar. A ver, es un gobierno de coalición y tienen programas diferentes, por lo tanto, que haya discrepancias es lo lógico, porque si no serían un único partido y aún así cuando ha gobernado con mayoría absoluta un único partido, a veces había también discrepancias entre ellos. Pero bueno, en este caso es evidente y hay un marco, que es el programa de gobierno y ese es el marco al que se tienen que señeren. Pero yo sí que creo que por ambas partes hay voluntad de que la ley trans salga, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Yo no creo que no exista esa voluntad. Obviamente impulsan derechos, quieren conseguir que nadie sea discriminado por su opción sexual. Este es el elemento básico y yo creo que debe haber generosidad por ambas partes. Entonces, a la hora de negociar, buscar las cosas que les unen, que son muchas más que las que les separan, por muy legítimas que sean esas diferencias. Esquerra tiene treinta y pocos diputados en un parlamento con 135, obviamente, y la legislatura no está en la fase final. Por lo tanto, aguantar un par de años, sobre todo cuando lleguen momentos como aprobación de presupuestos, va a ser muy complicado. Lógicamente intentarán eso que se llamó geometría variable o llegar a acuerdos más estables con el PSOE, con el PSC y con los comuns. Llevan años vendiéndonos la imagen de que Feijóo es el PP moderado, que es centrista. Bueno, esto ya ocurrió con Gallardón en su día, que también hubo medios de comunicación muy importantes que nos contaban un día así y otro también, que Gallardón era un progresista. Cuando lo hicieron ministros se vio lo progresista que era, que es cero exactamente. Bueno, con Feijóo estamos en la misma situación. Como ya es un político que no se acaba de estrenar, sino que tiene hechos, pues yo creo que los periodistas la obligación que tenemos es analizar esos hechos y si uno analiza esos hechos, la conclusión a la que llega es que el señor Feijóo no es un PP moderado. Si se compara con 2015, que es el 2016, que es el momento de mayor debilidad del bipartidismo, yo creo que las elecciones de 2023 van a salir mejor parado. Obviamente, si se compara con los años previos al 2014, prácticamente España tuvo un sistema entre el año 1990 y el 2014 de absoluta hegemonía del bipartidismo. Entonces, vamos a volver al momento previo al 2014, yo creo que de momento no. El principal cambio en el tema del mecanismo ibérico, en el tema del mercado eléctrico en general, es que la mayoría de países han asumido que no funcionaba, que era un sistema que si ocurre algo, como ocurrió con el gas, es pérfido y que no tiene absolutamente ningún sentido y que provoca unos beneficios descomunales de las eléctricas que no tienen nada que ver con los costes de producción.